Pues ya lo escucharon, ¿no? ¿Ves? Anda de buenas, anda de buenas, ¿se agarraron de buenas? Ahorita te dije... Pues, esta es una edición más de su programa Tres criterios Tres generaciones Los correcta De nuestro buen amigo Luis Raúl Aguilera Pérez De Benjamobis Los veinte del buen amigo Nese Tejascano De Noticias Benjaminsas Y los sesenta de su servilleta Francisco Camarillo López De su oeste de Guanajuato Tres puntos de vista Pues muy diferentes Y con cada programa Antes de iniciarlo vuelvo a reiterarlo La opinión La opinión de cada uno De los tres participantes Es una opinión muy propia Muy personal Luis Raúl es ajeno A la opinión de Nes Nes es ajeno a la opinión mía Y así viceversa Vuelvo a reiterarlo Son tres criterios diferentes Son tres generaciones diferentes Y ¡A los campos! ¿Cómo le hacen en el hipódromo? ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Qué leemos? Igual si Raúl Lo va también muy contento Igual que en el izquierdo No, estoy contentísimo Si no, esta sería el minuto No, 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 no Recuerden ustedes Un capodo ¿Qué leemos de carter que no? Tipológica Hidróctica No, el hijo de psicológica No, no, nada Lo presenté Al fin se leía el carter Juntó acá Al fin, etc ¿Querні komt tenía la cartera? Bueno, ya doy año Ay, שま sz toolt Pepe Herrera, que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito 18, que comprende los municipios de Teca, Abasolo, Pueblo Nuevo y Guanímalo. Estuvo también la candidata, diputada federal, Lupita, Lupita Guerrero Moreno. Ella, pues, viene por el Distrito Electoral 7, que comprende los municipios de San Pancho de Pepe, con purísima de gustos. Ciudad Marrientón Blanco. Y nuestro querido Peña Mochimado, hombre. Pues, muchachos, fue, pues, no fue una entrevista, fue una charla de camaradas. ¿Qué en la final de cuentas, para el público, quiénes son los candidatos? A ver, ¿cómo quedó el color revolucionario institucional? Va a don Pedro Chávez, ¿verdad? En la presidencia municipal. Pedro, no, mismo en esta ocasión. Pero bueno, él va a la municipal. Así es. Va a, ¿cómo es? Pepe Herrera. A la local. A la local. ¿Él hay que ir dedicando? Pepe Herrera es abogado, ¿verdad? Uno de los rasgos característicos de Pepe, pues, que fue el brazo fuerte, el brazo derecho de Martín Nodinón Carrera Cano, que no paras descarce. O sea, está fogeado, está fogeado en las cuestiones. Sí. La candidata de la Federal, terminara haciendo. ¿Es diputada local? Ahorita es diputada local. Ah, es actual diputada local. muy agradable la señora, se ve también, pues ahora sí, con mucho sentido común y debo decirles muchachos que el sentido común impera sobre cualquier preparación profesional, es una palabra académica que pudiera tener una persona. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar, de entrevistar al doctor Chaloprita, yo también tuve la oportunidad de hablar con don Pedro, no más que por ahí nos dimos el Jalón Negreña amistoso. Amistoso, Jalón Negreñas amistoso, güey. Pues sí, te lo pones como de nazario. Pero bueno, es una burla de compas, creo que en ese sentido, se lo reconozco al señor Pedro Chávez, tiene carácter político. O sea, sabe bajar los balones de pechito, ¿no? Cuando surge algún comentario en forma de ataque o comentario chusto hacia él, sabe bajar los balones de pechito. No se vuelve loco, no empieza a mensar mal, no empieza a resimpuñar. No, baja de pechito, contesta con la misma gracia. Me ha dado eso de señalar. Para que te caiga aquí bien, ¿no? Es que a mí me cae bien. A mí me cae bien cuando tienen la madurez mental de entender que si te vas a meter a la política, la sátira, los memes, la crítica, van a estar en todo momento. Para decir, díganle a un solo político a nivel nacional que no le hayan hecho un meme o que no le hayan hecho un meme. Yo se los digo así, el día que no les hagan memes, preocúpense. Porque entonces, nadie los está pagando. Para los que nadie puede ahorita, preocúpense. O sea, si ahorita no ven memes de ustedes en redes sociales, en cualquier página, en cualquier media, así de un pinche medio falso. Así de un pinche medio falso. Así de un pinche medio falso. Si no ven memes de ustedes allí, preocúpense. ¿Por qué? Porque significa que nadie los está pelando. Y así podría mencionar a varios políticos del municipio que quieren figurar, pero ni siquiera las palitas de choque, la están tirando. Por decir, a los que sí les están tirando, pues al señor Boyo, al señor Valverde, a Pedro últimamente no le ha tocado, pero sí le ha tocado. ¿Por qué? Porque volvemos, son personajes relevantes, son personajes que sí le importan a la gente, con respecto a los que no les hacen memes. Igual lo mismo, porque sí, a ustedes le hacen memes, a los chinos le hacen memes, a los míos le hacen memes. ¿Por qué? Porque son los relevantes. ¿Por qué son los relevantes? El día que no van a dejar el meme, entonces el día significa que se acabó la gallina de los lobos de hoy. Fíjense que estos pacientes vinieron con dos situaciones, ¿eh? No en calidad de candidatos. La primera de ellas, la cuestión del 78 aniversario de la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y desde luego, el aniversario, el día 4 de marzo, del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuánto es un mes? Eh, ahi, 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 como 1930, 30 y no bloqueo por ahí, no ocultar peleas calles. No tengo el daño. Sí, es muchísimo. Eh, sí, vinieron a invitarlos por allí, eh, a participar por allá en el Comité Directivo Estatal de Revolucionario Institucional. Pues en la conmemoración, sobre todo, del aniversario del partido. Eh, les agradecimos. Ahora hay que ver, ahora hay que ver. Sí, les agradecimos la invitación. Desafortunadamente, pues, cae un día laboral, un día que nos tenemos mucho. Nosotros sí que le vamos. Bueno, ustedes sí. Tenemos mucho movimiento por aquí y pues no vamos a poder asistir. Muy bien. Y, pero, ya que están aquí, hombre, pues, vengan, se vamos a controlar. Y, pues, sí, nos hicieron favor por ahí de sentarse, precisamente, desde aquí, en este espacio. No, no, no. Es que es aquí de la Senón. No, no, no. Ah, Lili. Es cierto. No, Lili. Es la presidenta de la CNP. Ajá. Sí, a nivel aquí, este, municipal. Ven, pues, hoy mandamos felicitar a Lili y a Lili, porque su organización, la CNP, pues, está de fiesta. Bueno, 78 años, forjando instituciones en el país. Por ahí también, pues, se juntaron ayer los amigos del Chino. ¿Cuál es? Se juntó... Por primera vez, hasta donde yo me di cuenta, sino por ahí también, se juntaron en un evento público, Don Gregorio, Doña Viseira, y la mejor amiga del Chino. ¿La sin cara? La, la innombrable... No, no, no. No fue. No fue. Bueno, entre comillas. Bueno, sí. De todos. Exacto. O sea, de todo con la gente. Fue en la reunión con Acción Juvenil. Este... Y... Creo, si no me equivoco, que es la primera vez que se dejan ver públicamente los tres juntos. Sí. Pero por el del Mare que traen, ahorita lo tronan. Porque incluso también ahí estuvo presente Paul, que sigue siendo presidente del Comité Municipal. Futuro en Prima Regidor, de la planilla de Don Gregorio. Este... Y fue curioso. Fue curioso. Fue curioso por primera venderlos a los tres juntos, ¿no? Este... Pero es porque... Por eso... Ahí te vas. Lo que pasa es que... A mí la información que me están proporcionando es que... No hay como hacerle... Pero fíjate el caso de acá con el link de lo... Viene Lupita y viene Pepe Herrera. Y hay muy buena como coordinación con... Con Pedro Chávez. Ellos como... No hay la política. Te piquen entre el ombligo los tres. En el otro caso de la otra, no tienen coordinadores en Pénjamo. Porque nadie quiere ir a... A ir a que le digan pendejadas en las comunidades. Porque la tipa no es una buena... Buena... Buen trabajo. Bueno... Ahí te va. Se está hablando... Que tan así... Que... Hasta eso le respeto... Que han... Ya no doblaron tanto los cuernos, los panistas... Han tenido vergüenza... Pero que ahora... Se abre que va a venir un personaje importante aquí de Ecuador a poner orden... Para que ahora viene López Mares... Que porque les tienen que decir que se alineen... Es que... Bueno... Yo lo entiendo... Mira... Están trabajando una... San Franciscano, un penjamense y una gasolense... Que muy probablemente... Nunca se habían visto... O por lo menos nunca habían visto los tres juntos... Este... Y la que más responsabilidad de los tres... O la que debería estarse cargando ahorita el equipo... Pues es esta diputada federal... Porque de los tres... De los tres... Este... Personajes... Es la única que actualmente sí ostenta un cargo de elección popular... Un cargo... Que se le puede exigir directamente... Resultados... ¿No? El señor... El señor Gregorio... Ostenta un cargo... Pero... Directivo... ¿No? Él ostenta un cargo directivo... Y a nivel estatal... Briseira... La verdad... No sé... Qué cargo ostentaba... Antes de ser diputada... Pero no... No... No era diputada... Ni era regidor... Nada de eso... Es a lo que voy... Entonces... Se supone que dentro de la lógica... Esta diputada federal... Debería ser... La que ahorita más le subió a la cara... La más... Con más aprobación... Con más conocimiento... Porque tuvo tres años para... Para trabajar... Para trabajar... Yo tengo unos videos... Donde yo la cuestioné... Y lo voy a subir... Todo lo contrario... Le dije... La gente te va a cuestionar... Si no trabajas... Porque ella se le veía... La saca al pollo... Y se hizo... Se hizo mensa... Y en su momento... Cuando solo empiecen las campañas... Lo voy a subir... Para que la gente vea... Lo que se comprometió... Y nada cumplió... De hecho... Ya subió un pedacito de una... Donde dijo... Que iba a ser una parte... Fundamental de trabajar... Con... Con el... Con el alcalde... Cuando lo hemos visto... En algún evento... Con el alcalde... Quitando los estatales... Donde aquí... Que alguien... Si... En los municipales... Ahora... Que iba a... A renovar... Los espacios públicos... Las canchas de la estación... Están más... Más hoyudas... Que las calles de aquí... Jejeje... Entonces... Este... Se ve complicado... Este panorama... Fíjate... Se ve complicado... O no... Se ve en la chicana... Lo reitero... Dentro de biológica... Por decir... Acá era el PI... El que ahorita está... O no... La cara... El que se está echando... El equipo... A la espalda... Pues es pedo... Porque... Si se demeritara... A Pepe... O se demeritara... La chica de San Francisco... Por mucho... Es el más conocido... De los tres... Por mucho... Entonces... El que está... Echándose el equipo... Al hombro... Está yendo a las entrevistas... Está contestando... En redes sociales... Cuando te miento... La madre... Bueno... No me lamento... Pero si le hago cuestionamientos... Este... Está... Está haciendo... Lo que corresponde... A un líder... En este caso... Entonces... Carly... Michet... O ya sea... No... Pero es todo lo contrario... Pero es... Germán... Gregorio... Y... Y... Le van a tener que... Rescatar la chamba... Y... Pero... ¿Por qué no hizo... No... Porque... No se... Ahora ya... Le llama... Le... No se... Porque consiguió... Un buen... Tampache... De cubrebocas... Allá... Con... El gobierno del estado... De Guanajuato... Y... Está repartiendo... Cubrebocas... A nuestra... Imagínate... Está haciendo... Campaña... Con... Está repartiendo... Cubrebocas... Por los depósitos... No... 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 Ah... Espérame... Así... Está... Están repartiendo... Cubrebocas... Con... Recursos... Públicos... Pues... Que... Pues... Sobre... Apriétame... A su oeste... De Guanajuato... Diez mil... Diez mil... Cubrebocas... Entregados... Repartidos... Con... Recursos... Primados... De ningún modo... Recursos... Pero... Es una verdad... En serio... Porque miren... Eh... Hay que... Si... Si... Vamos a... Ponernos pilas... A ver si viene ese tipo... Que... No puedo decirte el nombre... Hasta que no... Pero nos vamos a poner pilas... A ver si conseguimos fotos... Que los van a venir... A los panistas... Así... No los pongas a trabajar... Por su soberana... Ya ves... Ya ves... Ya ves... Y a Ricardo no halla viniendo así como... No... 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 Ah... A ver si te llevas... Y digas... Así... Trabajan las comunidades... De Péjamo... o si bien, pobre acción nacional, porque ese tipo en lugar de sumar, resta, al igual que Marco Cortés, los dos, los dos, Marco Cortés y Ricardo Amaya, como dijera, como diría, el doctor Leonardo Zavrosa Murilla, nueva de allá de por lo nuevo, un parada sirve, ¿y cómo anda? Morena, pues no, pero mira, acá nos falta, pues no sé si vieron que Regina, no, a verano regañado por mencionar a Regina, no, pero ¿de quién es ella? Santana, lo que pasa es que le han sancionado, no, es que no la conozco, ah, sí, vamos, muchachos, ¿a qué yo mencionar gente que valga la pena, gente que va con un objetivo bien planteado, ¿no? No a mercenarios de la política, hombre, para qué gastan su salivita, vamos a usar cosas que deberían, sí, hombre, chica, aquí ya sabemos, son tres los fundamentales, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional, los demás, como dijera el doctor Leonardo Zavrosa Murilla, nueva de pueblo nuevo, para nada sirve, así de sencillo, pero otra cosa que, hola, es que van a tratar de confundir mucho a la gente, Ah, sí, se pachezcan ustedes, por ahí, por ahí se pachezcan, justamente hace rato de chismoso, yo escuché que hay un personaje que ya no es del PAN, pero que siga diciendo que es del PAN, por eso, no, pero lo pongo como ejemplo, lo pongo como ejemplo, de que dicen justamente de que van a tratar de confundir a la audiencia, a la gente, yo sí me acuerdo hace tres años, que si había todavía gente, hubo una campaña sucia aquí en el municipio, que le iban y decían a la gente que Andrés Manuel todavía era del PAN. Mire, ¿cómo nace la prosperidad política? Esto es, ¿cómo nace todo ese conglomerado de partidos políticos, de la chiquillada que ahora nos asfixia, nos ahoga? ¿Cómo nace? Fue por ahí una respuesta que se dio por allá en los años 70's, una respuesta que se dio contra aquella gran confundidad social que se dejó venir posterior al movimiento del 68. Gracias. Hay que recordar que el movimiento del 68 tuvo muchas raíces de izquierda y es cuando los presidentes de la República en aquel tiempo le dan esa apertura simulada de democracia y fue cuando empezó a nacer el montón de partidos políticos, pero que sí, ¿cuándo han visto que alumno de la chiquillada de veras genera democracia o acciones sustentables? A ver, un poquito de la chiquillada, por decir, el verde tiene poder, sobre todo en el territorio del país, por esta onda verde, en Chiapas, usted recordará, pues aquí dicen que matan a los perros. No, aquí dicen que son normas antelógicamente. Son unas pruebas que también tienes, que no desconocías. Son muy parecidas a las que yo tengo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Acuérdate que un buen ágebrexista está dispuesto a sacrificar a unos perones para matar al rey. Entonces, pues tranquilo, no puedes... No, no, cuando el cúnico... Sí, en un ajedrez no puedes salir. Quipio, te van a comer algunas fichas. Claro. ¿Cómo ven a estos muchachos que adecuados... Y se sacrificaron a algunos perros. ¡Oh! Bueno, perritos. El PNB, pues mucho tiempo supo poder hagan mucho caro. Bueno, todavía tiene, en Joría. El gobernador sigue siendo perrindista, pero pues, nomás no levantan. Y allá sí va la coalición malvada, ¿eh? En Mitoacán, don Carlos Herrera, que va a ser el candidato, el perrindista. Va como la coalición PRI-PAN-PRD, algo... Fíjense que, para hacer un paréntesis, para no desviarnos tanto. Cuando yo vi la película de la dictadura perfecta, que ustedes seguramente la vieron, que la audiencia interesada en la política la vio, recordará, sin hacer esporte, porque quiero creer que a todos la vimos, que al final salió un personaje que se dice que se candidatea a la república, y se candidatea justamente por una coalición PRI-PAN-PRD. Pero era un chiste, era una broma, era un... una sátira, en ese momento. La película sale ahí como por 2015, 2016. Sí, sí. Era un chiste, era una sátira, era... Era una broma muy graciosa, es decir, ah, mira, los tres partidos se juntaron. Pues es que la realidad supera la... Hoy en día, hoy en día, con todo el respeto que estas instituciones merecen, que no es mucho, pero merecen, de repente ver al PRI, al PAN y al PRD en instancias estatales, en coalición, a mí me parece increíble. Todavía no me lo creo, o sea, todavía se lo juro, no me lo creo, no me puedo creer. Y miren, qué curioso es porque a veces los de oposición dicen, no, es que Morena ya está vencido, es que Morena ya no avanzó, es que Morena ya está muerto. Pero es que es en política lo que es, este... sumando esfuerzos, gana. Y viviendo, este, pierden. Y ellos sabían que en muchos estados, algunos de esos partidos no han hecho un buen trabajo. Y dicen, pero a veces lo peor de todo, hace poco vi, el viernes dio la encuesta de Nuchoacán en el estado, lo peor de todo, es que Carlos sigue abajo de Raúl, sigue abajo de Morena. O sea, Carlos Herrera, siendo candidato del PRI, del PAN y del PRD, sigue abajo de Raúl Morón, candidato de Morena. No por mucho, pero a mí me parece impresionante que todavía siga abajo, o sea, uno diría, no, pues en todas las tres pueblos va a ser una victoria pelastante. Ahora, aquí vamos a ver el caso Béjamo. No hay una coalición, por lo menos en el papel. O sea, ya sabemos que de repente... Por lo largo, por lo largo... Sí, por lo largo, pero en el papel no hay ninguna coalición. Pero por abajo hay más de 100 candidatos. Bueno, por decir, yo estaba acostumbrado por decir, a ver a el PRI, trabajar de las manos con el BD y con el PAN, ¿no? Con la nueva alianza. Estaba acostumbrado al PAN, a veces empezó a trabajar con Movimiento Ciudadano, al PRD, trabajar con el PT, o cuando era Convergencia. O sea, es cuando había tres fuerzas, nada más. Ahorita ya son 11. Aquí en el Péjamo, en el papel vamos a tener 11 candidatos a la presidencia. En el papel, ¿no? Y va a ser interesante también, no sé mucho debate, va a durar. No, pobre Mesto, que se eche el debate, imagínense 11. Hace tres años, ¿cuántos tuvimos? ¿Cuántos candidatos tuvimos? O sea, hay que sacar nosotros, hay que cuchillarlo, ¿no? Yo creo que hay que sacarle a uno de los rateros que son. Porque hay un candidato que es muy ratero, o lo que está diciendo, o señalamiento de gente. Hay otro que no trabajó, entonces hay que sacarle todos los trapos antes del debate para que se pueda ganar el año, pero es que, mira, volvemos a lo mismo. Hay justamente los medios, vamos a ser importantísimos, porque ya está empezando a circular información para desprestigiar, incluso para desprestigiar los medios. Y eso es tristísimo, eso es tristísimo, porque ahí están revelando desde el minuto uno, incluso todavía empiezan las campañas, están revelando que le tienen miedo a los medios. ¿Le tienen miedo a los medios? Sí, sí, sí. Pero es que el que nada tiene, nada tiene. Pues ni nada tiene. O sea, a mí hace poco, mi abuelo, Tito Cetegas, que fue un político aquí, me lo expresó, vaya, me lo entiendo, nadie está limpio en este mundo, sea político, no, todos hemos cometido pecados, pero hay de pecados, a pecados. No, pero mira, lo principal es esto, que por lo menos nosotros no nos vendemos como algo que no sabemos, nosotros no estamos poniendo cara de que, ay, ¿qué es que somos las armonitas descansas? Somos bien desgraciados. Y se nos escuchan, oídos, oídos, oídos. Pero, pero nosotros no andamos con cosas, no andamos diciendo lo que no, que hay, que soy un alma de Dios, que no lo adoro. A nadie. Yo juro no soy, yo santo no soy. Yo santo no soy. Pero si a mí la responde para los pecados. Bueno, pues sí, a la ciudadanía, si diámonos, saben o los políticos. Pero lo mismo con los políticos, o sea, sí, desde ahorita, sí, desde ahorita. Empiezan a desprestigiar. Es porque tienen un miedo, no, que saben que les va a salir algo durante la campaña. Pero, pero mira, hay que confiar también en él. Dile, muchachos, no hay que estar otro miedo. ¿El miedo? Estos que van a caer en el fuego y nos van a dar movimiento cuando sabemos que no traen nada, pero estos tres periodistas, como son de tontos, de infiernos, van a contestar todas las agresiones que les hagamos. ¿Y quién va a ganar? El político. El político, porque lo vamos a meter al protagonismo. Aquí el protagonismo se da con trabajo, el protagonismo se da con cosas objetivas. Con comportamiento honorable. Porque ellos quieren dirigir el honorable ayuntamiento. Tienen que tener comportamiento honorable, ¿no? No andar de ratero o por ahí mismo que por ahí le está echando un chiquián de la rata. Bueno, todos, pero cómo, a ver, si uno sabe que uno es una persona no muy bien vista como no se pone a quererse lanzar toda la vida. Es que voy a ser bravo, cabrón, me voy a dar más a ver que si ya... ¿Cuánto gana un rejito? Gana 40, 40, parece que es inconmensuales. Ah, eso es lo del menos. O sea, dentro del papel. Lo que gana... Esos son para los chiquillos. Por eso, por eso, o sea, dentro del papel. ¿Cuánto gana el diputado federal? Digo, local. Lo que gana... Con 85, 85. Dentro del papel. ¿Tú no serías con 85 mensuales? No, mire, muchachos. Lo que gane, lo que gane es lo del menos. Aquí lo que cuenta es el poder. El poder es adictivo. El poder por el poder. El poder es adictivo. El poder es adictivo. Por eso, a pesar de que están quemados en el municipio, de que no los quieren muchas personas, se la vientan. ¿Quién quita el gana? ¿Quién quita el gana? Sí. Y si vienen las quemadas, no pueden estar. De todo el mundo, nosotros el pueblo sabe. Había un político, muchachos, tan, 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 tan cínico, que decían, ay, pero si hasta los santos pecan, que no me he hecho yo un pecanito. Y el cabrón traía todo el cordial, lleno, lleno de pecados. Así de sencillo. Pero hay que, pero mire, Víctor, en ese parámetro, ahí te lo abargo. Que sean rateros, que sean, este, ¿cómo se llama? Que sean de lo peor, pero que traten bien a la gente, hombre. Por lo menos eso, cuando todavía son déspotas, mentirosos y de lo peor. No le tiran la llamita a lo peor. El poder marear, a veces la culpa. O sea, el poder marear. Porque una persona que está bien centrada, sabe que ese es un cargo para la situación. ¿Qué no ha sido el presidente? Más buena onda que usted recuerda a quien venga. Pues ha ido igual. Pero ojalá que a mí es colega. Así en buena onda, un buen día. O sea, que deciría a la gente, que pasaba con más. Pero no te recuerdo, pasé tan los marcelinos y se arreglarás por el mundo. ¿Y quién ha sido más? Ulé. Ay, ¿Usted venga a la abuelita? ¿Qué es Ulé? El mojarro. El mojarro, el mojarro es el guanismo más resonante. ¡Ah! ¡Ah! Sí, por cierto, el pueblo de Guarimaro está feliz, está contento, porque ya se van mojadas, hombre. Bueno, eso que sirva, que sirva de experiencia y no anda colocando candidatos y menos funcionarios públicos con gente que viene de los famosos clubes de migrantes, que no es otra guarida, no es otra cueva, más que de arriba papá y los cuarenta ladrones. Son gentes que están auspiciadas por gobierno del estado de Guanajuato, allá en los Estados Unidos, y que les mandan muy buen dinerito para que hagan sus obras, pías, chihuahua. Pero, el migrante, el efectivo migrante que va a partirse el alma para ganar dólares, amigas, amigos, a ese le va y sobría la política, esos no están interesados en que tienen que estar o cual o cual. Ellos van a trabajar, a partirse el lombo para mandarles las cosas a su familia y los que hagan ahí sus famosos clubes de migrantes no son otra cosa más que auténticos vividores que reciben el dinero que la Secretaría del Migrante tiene a bien mandables, me insisto, ¿para qué van a dar sus obras, pías, y por eso estamos aquí. ¿Cómo van a las lindas? Nos están mandando carreras y qué cosas tan mamás están los distintos. Bueno, alguien que ya descubrió en el momento de que me vean. ¿Han de enojados? Bueno. No puedo aprender ese molín. Bueno, ¿cómo va? A ver los comentarios. A ver, ¿cuál da la madre? La suya, doble. A ver, nos dicen, saludos a nuestra amiga de todos los cosméticos. Ah, saludos. Claro, Palacios, ¡Claro, Palacios! ¡Claro, Palacios! ¡Oye! Se nos olvidaba, chihuahua. ¿Cuánto lo vi? ¿Cuánto lo vi? ¿Cuánto lo vi? ¿Aquí? Acabo de ver, Alvaro, no me acuerdo si fue, pero ayer. ¿Qué haremos? Por cierto, así le pasaba, Alvaro. Juan José Rodríguez, una feliz se ve, Arturo Negrete, con la vida de escuelas, no nos sirve de nada, mientras sean manejados por la gente corrupta. Pues sí, Alejandro Villalobos, el Pantera, todo un personaje. El Pantera, el de la calle, el sonido. ¿Losotros qué metemos? Un cartero. Y Mágica. Y Taki. Este, muy aburrido. El Litz se está durmiendo, nada nuevo que uno no sepa. Ay, vienme la charlita, él ahorita tiene la charlita, no se me ocurra. Los políticos son unos zorrateros. Nada nuevo. Estás quejándose, entonces los comentarios también dicen lo que ya saben, el mochilinario nos van a dar salud. No, pero ahí les van los nuevos, si te lo hago. Y los nuevos es que nos van a querer mayormente verán bien a los pendejos, porque, por ahí, no sé si vieron una encuesta que decía que si ya, hoy fueran las elecciones, ganaba Michelle la cigarra. Ajá. Que no, un 42%. Pues sí, pues viene la elección de Estado, se le van a bajar los helicópteros con el DJ, pues, a la gente de los de Estado. van a tener que hacer, pero, por lo menos que la gente sepa que no es cierto, la gente no la conoce, los coordinadores, nadie quiere ser coordinador de su campaña. A los del fan dicen que, dijeron que ya van a alinear esos chancos, porque van a decirles que, su jardín de orejas, como usted dice, o sea, ¿apoyan o apoyan? ¿Cómo? Porque por ahí, el mismo pasado, este, me comentaron que hay, que están haciendo dos encuestas por ahí. O sea, pensámele, aquí municipales, eh, para ver, ¿qué es lo que está? Una, me dijeron que está muy cargada, y a un candidato, no voy a decir, ¿qué? Porque es comisal, gracias, no porque les tenga miedo, pero fíjate, la me venena. Las encuestas son trajes a la medida, pero acá, lo más dueñoso de esa encuesta, porque si ya me tocó, escucharla, es que eso sí es bueno decirlo, este, como hay un candidato que está más arriba, bueno, lo voy a decir, Pedro Chávez está arriba de ese candidato, ese candidato, a Pedro Chávez no lo mencionan en la encuesta, ¿por qué no lo mencionan? No. Desde ahí, ya está tendenciosa la encuesta, vuelvo a decir, las encuestas son trajes a la medida. Ahora, hablando de encuestas, los de Gilda se están moviendo todas las uñas, sobre todo en la cuestión de la diputación, pues sí. Morena, tú vas a ir en tu proceso, todavía me ha, que si tú, que si yo, que si, bueno, la media municipal, ya sabemos quién va a ser el candidato, ya, que para qué hacen encuestas, ya sabemos quién va a ser el candidato, el señor, pues ve, ya, funciona, ¿no? Donde se están moviendo las uñas, es de la encuesta local, de la diputación local, porque por ahí, algo nuevo, me comentaron que un personaje, quiero corroborar la información antes de quemarlo, ¿no? no, no hay que prestar a tal vez a, la información cuenta todo lo de Gilda para ver que un personaje que se aventó hace tres años como un candidato a, a presidente municipal de algún partido, obviamente no de Morena, se registró para diputado local de Morena. ¿Cuál es algo como abierto? Un candidato de hace tres años, que no era de Morena, que contendió hace tres años por la presidencia municipal de México, se registró como candidato para la diputación local, ¿qué es ese don Rico? No, solo don Rico, no, 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 lo que llegó en Che y se hizo la, sin decir, pero se atraca y ya quedó en Che. No, eso fue de otros partidos. Fue de haber sido el de pie, el de pan, el de PRD, el del verde, el de... Oye, ya, suelta la que ya camina. No, 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 o sea, ahorita de los que se han escapado con los bravos o don Rico y son, y es el avasolense ojo. Son los que parece que están haciendo la lucha. Hay un honorable tercer lugar que va Ramiro Zaragoza, también está haciendo su lucha, pero la verdadera pelea está entre los helicópteros con villancias. Pues no, es morena, de esto van a llegar burros. No, van a llegar cuerpos con la bolsita al lado. Son las mensajeras. La bolsita de 19 años. No, no, la pelea fuerte parece estar entre el trejo y Rico para la denunciación. Pues así que ellas peleaban, peleaban. ¿A quién le va? ¿O a quién pernoza de la mano? el que decía el partido que yo quiero. Ya ves, no te quiere eso. No, dice que va a ser una encuesta, ahí no es el partido. Es encuesta, no es encuesta. Por eso, te voy a dar a don Rico como el ámbito que te hago una página falsa. Ya te dije, mira, yo le digo esto tanto a los políticos que nos puedan estar viendo como a los malvados que nos puedan estar viendo. Políticos, repito, si hablan de ustedes y les hacen memes, hasta lérense. significa que realmente están en el ojo mediático. Porque yo no, o sea, yo como página de memes y yo que he sido en la cara a diferencia de estas páginas falsas, yo no voy a dejar hablar ahorita por decirle con todo el respeto de 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 encuentro solidario con todo el respeto. ¿Por qué? Porque no es relevante. Porque ya no me genera nada, no me genera vistas, no me genera likes, no me genera que la gente voltea a ver a mi página. Si no, ya hablo ahorita por decirle de la elección no sé, de San Felipe Torres Nocha, pues es lo mismo. En cambio, si yo subo memes de Goyo, de Pedro, de Che, pues claro que le van a dar, ay, claro que va a haber, que va a haber interacción porque la gente sí los conoce. Y aparte de entonces, Rigo, este, Che, Goyo, este, Pedro, por ahí, que son los que he visto que han golpeado, ni se apuren, al contrario, alégrense de que, de que, de que haya, de que haya memes de ustedes, porque significa que realmente les han estado tomando la importancia que se merecen. Ahora, a los que manejan estas páginas falsas, bueno, ustedes son penecos, o qué, o sea, si tú empiezas ahorita, desde tan temprano, a volpetear y a soltar bombazos y a chingados, en la recta final, la gente se va a aburrir, la gente, o sea, si yo desde ahorita empiezo a decir, eh, no, este, Goyito se perdió en la escuela cuando estaba chiquito, ahorita la gente se va a decir, ay, no, 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 es que Goyito malo, si yo soy otro que a verlo, pero si, si lo vuelvo a decir dentro de una semana, y lo repito dentro de 15 días, y lo vuelvo a repetir dentro de un mes que hacen las campañas, ¿por qué van a votar por Goyito? La gente se va a cansar, la gente va a decir, no, ya vi que este güey está inventando un chingo de cosas, y se va a denontar que es falso, ¿no? Hay para la prueba de que lo que Nes estaba señalando es cierto, miren, ayer, ayer domingo precisamente, inclusive fue noticia nacional, pero no tuvo un mayor repique, a ver, a ver, ¿o están sus cubrebocas, niños? Allá, ahí está, yo me quedé el mío allá en el otro escritorio, ¿qué pasa con esto de la pandemia? ¿qué pasa con esto de los coronavirus? Pues a todos, a todos se nos ha insaculado la idea por parte del gobierno federal, estatal, municipal, los medios masivos de comunicación, de que esto del coronavirus es el octavo mal de la caja de Pandora y que es una cosa terrible que si no conservamos la sala a distancia nos carga el coronavirus. Ayer, ayer fue noticia nacional el estado de Tamaulipas. Ah, sí. No se ofrecen fotografías, no se ofrecen videos, como dijera Raúl Velasco, aquel gran conductor de televisión con un gentío de gente, un gentío de gente que les valió gorro el coronavirus. Así, así, apenuscaditos juntos, ¿cuál son la distancia y cuál tono? ¿Acaso, acaso en Tamaulipas no hay COVID? ¿No hay COVID? Si es uno de los estados que todavía al día de hoy están en naranja. Pero si no se me hagan telijos, hace poco tuve a un amigo en Guanajuato, tengo un amigo allá en Guanajuato, exacto, el doblaje, ¿no? Entonces, estudia pues teatro y todo allá en Guanajuato, ya saben, ha sido un cultural. Y él me dice, ¿ves? Aquí en Guanajuato no se nota la victoriencia. El trayejón del meso, abierto. El pípila, abierto. La lóndiga, abierta. Las estudiantinas que se llaman abiertas, o sea, dan estudiantinas y minuces. Sí, nada más que hay una diferencia enorme. Ahí la gente va por inicia antiguacropia, pero acá, acá en Guanajuato pasó un montón de acarreados, el propio gobierno del Estado acarreando chingo y chingo un gentío de gente para darle al respaldo al gobernador. No fue una imprudencia de parte de este señor, porque ¿quién va pero en forma espontánea a respaldar a un colegio? Nadie, nadie. Todo eso se maneja por masas manipuladas, vengase, vámonos, los manipuló el propio gobierno del Estado. Perfíjense la imprudencia de juntar tanta, tanta y tanta gente en torno a un gobernador para darle el respaldo por lo que sea, hombre, ya sabemos de qué es, pero por lo que sea. Entonces, aquí igual aquí, termine, termine, ¿tú no repite eso? Nomás no tú no repite, no, como se amante un bien interesante, ¿sabes? Que se los lleven en la cotidora de Tarnolipas se va a haber dicho la gente, entonces justamente el esfuerzo justo es, pero aquí está igual entonces, ¿sumo o no? ¿por qué? Aquí también hicieron una, en una bodega apuntaron un gentío y este, y qué, y qué está diciendo si hay protección civil y, 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 de protección civil y saludos, un saludo, un saludo a nuestros amigos de protección civil de Pélgamo, a quienes hemos visto últimamente, muy movidos, muy activos, caray, este, ah, me he hecho una estipeta labor en los últimos días, lo mismo los muchachos allá de protección civil de mi querido y lindo Abasoro, también mis respetos para ellos, eh, prácticamente me tocó por ahí, eh, me dio a observar las labores que realizaron para rescatar el cuerpo de una jovencita, tuvieron que ponerse allí a, no sé cómo se llama antes o algo así para protegerse y escalar, 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 y hicieron un preciosísimo trabajo, eh, felicidades a todos los elementos de protección civil, de Pélgamo, de Abasoro, de todo el Estado de Guanajuato y de todo el país, hombre, adelante, adelante, ustedes, lo que sigue, lo que sigue, pues, ¿y cómo viene el antro sistema de San Maripa, hombre, que yo, ah, el fiscal gobierno, ¿cómo? ¿cómo se ponen? ¿no lo ven? No, tampoco, pero lo principal es que, la gente sí tuvo reacción, que no, no vieron las cuentas que se esperaban. ¿Pues cuánto las han dado? Los de ahí. Tenemos por evento, acaban de descubrir más cosas que las distintas. ¿Han salido un gran encontrado? ¿Sí? ¿Aquí en Pélgamo? Que yo tenga la zona ahorita, no creo que no, aquí en Pélgamo, no. Aquí en Caliente y Fácil. Pero, ah, pero, sí, sí hubo una, pero, fue aquí, en una comunidad, yendo a Corralejo, hace como un par de años, y estaban por allí, este, en un horno ladrillero, ayer, encontraron algunos cuerpos, hasta ahí. Pero Inaquato, híjole, ay, hasta se me echina la piel. En Inaquato, amigos, hay cosas clandestinas. Es que aquí hay un bicho más malo, yo creo que por eso no. A lo mejor, no hay donde se esconden, en la gente no se acasa. Sí, la estoma, qué látima. Pues pasó desapercibido el informe del señor, este, a excepción por ahí del secretario del gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, que fue el único que le estuvo echando por eso por la guerra, es que me di para hallarlos. Venga, y miren, que no duele mucho a mí y que va a pelear en las elecciones. Miren, tan solo vamos a lo que son los ministerios públicos, hombre, esas instituciones, creo que lejos de caminar hacia adelante, lejos de ser auténticas procuradoras de justicia, se han convertido en meras instituciones burocráticas. Si usted quiere ir a presentar la denuncia, tiene que hacerlo por cita, agendar, agendar la cita y ya entonces sí, pues ya diseñada. Pero imagínese la gran enorme mayoría de la población no están acostumbrados a ese tipo de situaciones. Lejos de agilizar la procuración de justicia, la están entorpeciendo, la están democratizando en exceso y tiene usted razón, vienen las elecciones y eso va a doler, les va a doler, va a empezar. Porque ya ve que ustedes tramitaban un link a un joven que mataron a equipo la violeta y la mamá estaba desgarrada de dolor de la persona que fue y le hicieron a tantas personas que en estos años han estado sufriendo esta situación y que se la achacan a un partido en particular en Guanajuato, entonces, pues no ha tenido percusiones. No, lo que hice esa situación fue antes y no mal recuerdo, el sábado parece, no, no me acuerdo que ya fue, pero caray, a escasos 30 metros de las oficinas de la policía ministerial y de las oficinas de los ministerios públicos, o sea, eso como que suena hasta a un reto a las instituciones, a 30 metros de distancia de estas instituciones, policía ministerial y ministerios públicos, pues a ver, a ver de ultimarlo a esta persona. Pues, pues no queda más que estar pendientes y estar informando a la gente y decir, ¿cómo nos quieren marear ahora los partidos? ¿Qué encuestas falsas? ¿Qué van a toda madre? Dicen de ellos. todos van ganando, todo el mundo van ganando. Y que fría el pan, hasta los chiquitos van ganando, hasta los chiquitos van ganando, o sea, ¿quién vende pan frío? Nadie, ¿quién vende? Si voy en el último lugar, una historia aborrecida de la gente. No, si todos ahorita van ganando, todos ahorita son los mejores que cuidados, todos son pueblo ahorita, todos son humildes, todos... Estaban sin tortillas, dices... los que Miseria le hagan las tortillas a Gloria en la campaña, en la campaña, en la campaña, en la campaña, en la talomera, en la talomera, en la talomera, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, ¿y no se invitaron a la otra? Ah, no. No, ¿pa' qué la quiere? La obvia que se echa cuando fue el segundo informe del gobierno del desalcalde de Guajimaro, nosotros subimos y comprendimos el informe. ¿Qué le pusimos? Aquí está el informe. El gran, el gran, ¿qué hizo? Nada. Yo creo que sería hasta ocioso que la señora me inicie aquí a un informe. ¿Qué le voy a preguntar? Y dígame usted, ¿me puede decir que trae mucho trabajo legislativo? Pues, ahora sí que solo en su oficina lo sabe. Sí, y nos preguntan si traemos tema personal con ella o que por qué nada. ¿Con qué estamos diciendo que sin cara y que no? Ah, no, con ella no. No, tema personal, ¿por qué? Aquí la cuestión es que, pues, político que no trabaje en política. Víjate que curiosamente pues yo no la conozco. O sea, yo como joven benjamense y hasta cierto un poco interesado en la política que en mi medio de comunicación no he intentado no... A mí me trae en mi medio ahorita. Yo no la conozco. O sea, en persona, yo jamás la vi por aquí. Y la vas a ver si vuelve a ver. A Juan José ni lo conozco de repente me ha echado una mirada en marcha a Juan José lo conozco de los regidores los conozco. O sea, a los que no son pues de mi... de mi... Dice, dice Minez que no la conoce. Se la vamos a presentar. Ah, no, Es esa. Esa, no. El día que es en Satasa fue la última vez que se paró en Peña. ¿Cuál era? Feliz Navidad. Feliz Navidad. 2019. Señoras y señores. Ay, y de ahí nada más. Amaro. Bueno, para que vea que nosotros tenemos memoria y guardamos los recuerdos. No, ya hay que lavarla ahí. cuando Dios. Pues es que no se usa. No hay nada más. Pero está bonita para ponerle no bote por ahí. Ya no le ponemos. Ah, pues sí, verdad que al escaladito aquí no bote. No bote. No bote. No bote. No bote. Caray. ¿Jamás se le ha dado una bote? No. Jamás, jamás, jamás. Y fíjate que sí. De igual que. De igual que. Sí, de la directada. Sí, sí. A mí no me salió últimamente la publicidad de gobierno estatal. Hablábamos. Oiga, ¿quién le dinerá está gastando el gobierno? Hablábamos hace unas semanas justamente de la publicidad de gobierno estatal. Ya me salieron un par de publicaciones e incluso aquí en México se repartió una revista de una cadena de la cadena de televisión estatal. La mitad de la revista era publicidad de gobierno estatal. ¿Hartos millones de pesos que están diciendo? Sí, le están diciendo más, le están diciendo más. Pero, ¿cómo no eso le vale? No. ¡Me lo ven! La revista está chida para los pollos, la harita, para que... para que madrara los avacates. la revista está chida la revista. La papaya para madurar. Pero nada, es que no... vean, ya no... ya la gente... ya... yo siento que... Siempre... ¿Cuántas hay 96 días? ¿Por qué? ¿Por qué las contiendas siempre son tan cerradas? porque la gente ya no se traga las cabas que le tienen a la gente 96 días para las elecciones y nos van a ir en pura... y hay unos que le están metiendo billetes y no repuntan y no repuntan. Yo creo que el pan no está dando el peso como... Espera, dice, vamos a... vamos a hablar de que tenemos que revisar un poco el patrón estatal que yo platicaba con alguien. Muy probablemente Morena va a perder Salamanca, que es el municipio más importante donde gobierna actualmente. Va a perder Salamanca, pero... Celaya, en Acuato, tiene muchas oportunidades de quedárselo. Con mucho respeto para Salamanca, para la gente de Salamanca, pues... como que la balanza perder Salamanca y ganarse el Ayacuato tenía ganado. León no lo pierden, o sea, León no lo pierden ahorita, por lo menos. León es el panista de hueso colorado, León no lo pierden. Pero también lleva los primeros lugares en el gobernante. Guanajuato, capital, no creo que también lo pierda, o sea, yo creo que va a tener continuidad con Alejandro ido de Guanajuato. Y ya no más porque lo voy a ir en Guanajuato y me cayó bien por eso. Porque anda con las perdidas. Sí, sí, sí. Y este... pero yo creo que fíjense que el balance que yo veo para el pan va a ser negativo. O sea, van a perder... Si no pierden ni a cuatro, por lo menos el Ayacu ya está en la cuerda floja, que lo va a ganar en Inda. Van a perder ciudades importantes y les va a pesar mucho para el 24. Les va a pesar muchísimo. Por ahí pues ya Morena parece que ya tiene incluso candidato para el 24. Ya, ya está captado quién va a ser el candidato y pues ya es bastante cercano al señor Andrés Manuel. Pero es que lo que también está bueno que todavía no truena es esto. Ahorita el gobierno federal y el gobierno estatal se están dando con la cazuela. El gobierno federal ya está tomando acciones para contrarrestar a lo que está haciendo el PAN aquí en el Estado. Y muchas situaciones ya quisieran los candidatos tronarlas. Pero no las pueden decir porque todavía no están en tiempo de campaña. Pero vamos a hablar. Vámonos con una buena noticia que va a ser que ya están al parecer muy cercanas las vacunas para Perinam. Pues hay que ver cómo... Ahorita que habla justamente de contrarrestar gobierno federal gobierno estatal bla, 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 bla. Todo indica que de siguientes nubes no pasa que lleguen las primeras aquí a a Benjamón. Todavía hay un poco de confusión eso tiene que declarar. Hay un poco de confusión de cómo se van a aplicar. Porque hay confusión de si van a llegar directamente al regional o va a haber brigadas para ir a las comunidades. Porque recordemos que ahorita el plan del gobierno federal que quien tiene las vacunas al final de cuentas lamentablemente no no pudo el gobierno estatal comprar más vacunas. Y lo digo lamentablemente porque pues entre más vacunas haya mejor, ¿no? Independientemente de quién sea o de cómo lleguen entre más rápido lleguen y entre más haya mejor. Justamente la estrategia del gobierno federal ha sido vacunar primero a los sectores más vulnerables que son los adultos mayores de las comunidades de los lugares que ellos consideran rurales. Por eso por decir primero llegó a San Luis de la Paz llegó a Kichu llegó a todo eso. parece que para la segunda el segundo paciente de vacunas elige el Péjamo pero justamente lo eligen por las comunidades no por la cabecera. Entonces reitero todavía hay un poco de confusión de cómo van a llegar si van a llegar directamente al hospital regional y a algunos otros centros de salud del municipio para que se apliquen por medio de vecinos o van a llegar brigadas a vacunar a la gente en las comunidades habrá que esperar pero lo bueno es que las vacunas empiezan a llegar lo bueno es que las vacunas sin politizar empiezan a caer en el municipio esperemos que pronto esto se acabe no lo más pronto que se ponga esto de la archiva que te recontra maldita pandemia me hace y incluso por ahí me llevó un escándalo pero no le quise dar seguimiento porque con la salud no se fue y yo lo entiendo me llevó un escándalo de que un directivo de presidencia llevó a su familia a a a a vacunar y yo lo único que puedo decir no sea más hipólica con todo respeto con la salud no se fue si yo tuviera la oportunidad de llevar por decir a una bolita a Tijuana y tengo los medios me la llevo y si es de nadie hay oportunidad perdón pero yo si lo hago perdón pero yo si lo hago entonces tal vez esta esta el directivo lo quisiera impulsificar pero yo solo le puedo decir ¿saben qué? no lo defiendo pero lo comprendo usted dígame si no si yo pudiera llevar a mi abuelita o a mi abuelo que ya pasó del COVID ya se recuperó mi abuelo o alguien un ser querido que yo sé que si le dara va a estar más cerca de el dara que del piano pues claro que lo puede llevar si es legal si está preventivo si cumple los requisitos claro que lo llevo malo que les hubieran comprado malo que les hubieran quitado la dosis justamente a alguien alguien que ya la queda de él malo eso si lo es legal pues vamos a esperar cómo se desarrolla esa situación aquí en cuanto nos denle el pitazo pues nos vamos a pilar el choque para no a mí me va a tocar a ti ¿cómo? no pero ya que se va a acabar como julio de 2022 lo que voy a decir no es que Morena maneja con mucho de oro mucha opacidad ese tipo de hay que hay que hay que evitarlo muy bien porque es lo último que queremos y yo se lo digo hasta cierto punto como partidario de Morena yo no quiero que esa vacuna se politice yo no quiero que esa vacuna se venda a cambio de un voto así hay gente con malas mangas en todos los partidos en todos los lugares hay gente buena hay gente mala ¿pero qué hora traes tú a un tanto tiempo más o menos? yo incluso tenía entendido que llegara entre mañana y tarde de mañana o sea ya va a llegar o sea por eso le digo todo indica que de 100 a la vez ya no pasa ya viene la vacuna todo indica ya saben que de repente gobiernos cambian mueven la jugada pero hasta donde yo tenía la información y de muy buena mano es que ya la vacuna ya estaba a la vuelta de la esquina incluso pues ahorita ya ven que están llegando muchos cargamentos que si ya llegaron 800 mil vacunas de la de la China que si van a llegar otras de las de AstraZeneca ya están llegando bastantes bastantes vacunas este si habría que tener muy muy vigilado justamente la la llegada de la vacuna para que no se utilice con malos fines que se utilice con el único fin de salvaguardar la salud de de los ciudadanos y por el momento sobre todo de los adultos mayores de Pérgamo se les va a adelantar los adultos mayores los chavos de prepa se les va a adelantar lo de abril y lo de mayo que es tiempo electoral se les va a adelantar justamente por eso para que no reciban dinero durante las campañas políticas y no se preste a malinterpretaciones ese dinero pero 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 yo sé te voy a decir hoy pasa una situación que de verdad ya es demasiado para que los bancos a toda cosa quieren robarle a la gente su dinero el tema aquí principal es no sé si ha ido a los cajeros y en algunos bancos dice quiere agarrar un seguro y nomás le pica que sí haga un mouse en el negocio le van a estar cobrando ciento y tantos cada mes y para que ese seguro le ponen de trabas yo me gané hoy yo una queja por ahí y apostando apostando en un partido del fútbol ya saben en las páginas de apuesta en línea me gané 500 pesos lo saqué y el banco me cobró 200 ya sé o sea me había ganado 300 los latimos o sea mis 200 más otros 300 de ganancia por haber ganado al ganador los intento sacar y cuando llegan a la tarjeta pues me cobran 200 pesos y yo le voy a pagar pero me fue la ganancia de nada que si vio una alegría usted le dio como 100 pesitos de ganancia hoy nos mató una persona una señora lamentándose terriblemente de una institución bancaria de aquí de Prenca ella habla de un depósito a cuenta fija de 200 mil pesos 200 mil pesos y ahora sí que nomás se los quieren regresar que porque se llegó el plazo y no estuvo al pendiente y se lo volvieron a renovar que eso le argumenta y por ahí también hubo una cosa ya es demasiado yo no entiendo pero sí estoy viendo que no está regulado el tema financiero como de... sí está chino sí está pero los banqueros se pasan después no sé no sé si ustedes vieron una nota de una persona de un mecánico de por ahí de 55 o 58 años que se suicidó porque tenía ahorrados por ahí por su tonalidad de un millón de perros y Banco Azteca los desapareció no les dio razón de... de ese millón de los ahorros casi literal de toda su vida ¿no? la gente que estaba como... como... en un oficio pues sabe cuánto cuesta ganarse y ahorrar más de un millón de pesos imagínese el tipo era... 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 mecánico y pues es tristísimo ¿no? ahorita hay que hablar de los bancos por eso pues yo creo que bueno es que también ya tampoco da mucha seguridad para hablar de los... abajo de la chata pero por supuesto hay que estar más seguros porque aportar las cosas y tal vez de repente entran los bancos y... tú lo metes en un hoy hombre en los bancos ya te están quitando en el momento que las ingresas ya te están agarrando si no tienes algún monto específico entonces no... si se da dando una cantidad mínima y si no la conservas te quitan tu dinero y ahí ya están queñateando tu dinero así es ahí lo recomendable amigas amigos es siempre que ustedes vayan y hagan una relación de esta naturaleza del depósito que chequen que chequen muy bien el contrato de depósito que conserve conserve su comprobante su copia del contrato con eso no hay vuelta de hoja usar tornillos de maní y en China ahora en cuanto al manejo al manejo de las famosas tarjetas ahí está el dote también cuantas y cuantas ocasiones no se ha quejado el auditorio de que van y pues al meter ya la tarjetita que ya no tiene nada o bien se las clonaron o bien por los manejos propios están a la hora pues es que vamos a jalarle vamos a jalarle que si ya agotamos bien ya nos pasamos de la hora ah caray bueno pues es que estos muchachos este caray ya mi chance se me dieron de aventar la charrita del día de hoy ya la de la fiesta no verdad ya no queda ni julio pues bien va dirigida para Luis Raúl porque un político por ahí me marcó el día de hoy estuvo allí o si pedazo pero con ganas hasta yo canse que también a mí me echó barredora y yo dije bueno ¿qué es lo que quieres puesto en un público no ya que el vare que no se debe discriminarlo en el chino al ver y usted hombre y bueno pero si nosotros intervencionamos ni siquiera y dijo pues será el sereno pero ya dije oye y quiera al chino a Luis Raúl no le tienes miedo o qué dijo y para así se agarró su pocilla con esta 45 no le tengo miedo al chino como ven ahí se ven a tu profe saludo